¡Mira, Alex! ¡Mira qué bien juegan a esas chicas! Sí, pues a esas chicas no está mal. Pues a lo mejor yo juego mejor que tú. ¿Qué va? Yo juego mejor que tú mil veces. Venga, demuéstramelo. Vamos a jugar. No, yo no juego con marimacho. Si tú no quieres jugar, jugaré con las chicas. No, yo no quiero que mi novio aparezco chico. Venga, alex, piensa un poquito. Que jugar a fútbol no me convierte en tu hijo.